Good evening ladies and gentlemen, this is Junior's Band. Muy buenas noches, vamos a los caballeros de Junior's Band. Bienvenidos. Si hay una rumba, pa allá voy. Como en la música y el alcohol, de a donde me llame, pa allá voy. Quiero llorar, no tengo ni agrimas, ay mi mujer, se ha vuelto un cometer. Quiero llorar, no tengo ni agrimas, ay mi mujer, se ha vuelto un cometer. Quiero llorar, no tengo nada. Tengo la vida destrozada, ya no tengo alegría, ya no me queda nada. Nada, nada, ya no me queda nada. Me destruye el corazón, también me destruye el alma. Me ha dejado ya sin nada y he perdido hasta la calma. Nada, nada, ya no me queda nada, me siento desamparado. Ahora ya estoy pero a mí, mi sueño me quedé en tu mamá. De mi amigo siempre es mí. Party up, so that you remember. Party up, dancing in September. Party up, now there was a cloudy day. Party up, so that you remember. Party up, dancing in September. Party up, never was a cloudy day. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Aguai de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en mi Instagram. Lo que posteas, pa' que lo veas. Como te va de bien, pero te hace mal. Y que la mano se compra con a. Esta noche quiero fiesta. Y que no habrá mal que por bien no, venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Un poco más. Un poco más. Te llaman los camores. No olvida los temores. Que tiempo se nos cae, mujer. Un poco más. Un poco más. Un poco de esa cadera. Mamita cosa buena. Música I have tocado los camores, arrepentido de tu tierra. Las pressurates come in Africa Perdí en la gallera Cuidado candela Ya nada me queda En la gallera De la carretera Y eso a mi me pasa En la gallera Vamos pa' allá Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechón A arroz con cantule A beber rock, que ven amor Sin venta de todo Y que ese chave en tontón Olvidemos tontón Y danos a los dos Qué buena está la gozadera Esta bendito Todos 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 Algunos Adiv Everybody Cot Everybody Ž Everybody Everybody Seis La mano al aire otra vez, pa' que te lo gocen y no bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo gocen y no bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Dame tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pueda darle de mí que se mueva, baila tu cuerpo alegría, Macarena, eh Macarena. Y cuando te empleo en mi voz, sé que lo puedo tener nada, sabes que no puedo tener nada. Cuando te empleo en mi voz, lo puedo tener nada, porque me siento tu cuerpo, me siento tu cuerpo. A la dos y a la tres. Les puré el amor, las puré las puré las puré las puré. Aquí lo que es, mucho sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!